Claudia Sheinbaum y López Obrador tienen una manera muy sencilla para salir de las preguntas incómodas de los reporteros. Ellos solo dicen, no oigo, no oigo, y de esa manera esquivan las preguntas que no quieren responder. Pero caray, Claudia, ¿de esa manera quieres gobernar el país? Porque si ese es su plan de gobierno, la 4T va de mal en peor. No oigo. No oigo. Al guandamaro. Los tropiezos de Claudia Sheinbaum los tiene colgados en la cabeza como si fueran una medalla, porque a ella le encantaría que todas sus equivocaciones quedaran olvidadas y que ya no se mencionaran. Pero las cosas no son así, Claudia. Si quieres llegar al poder, debes enfrentar los errores que tuviste como jefa de gobierno, para demostrar que tienes la madurez de reconocer los aciertos, pero también que puedes reconocer tus errores. Cuando un sexenio está por terminar, es cuando lo podemos evaluar correctamente, porque ya nos demostró si cumplió con las expectativas prometidas o si de lo contrario nos decepcionó. Y esto el señor Andrés Manuel lo sabe completamente, por eso él trata de inaugurar una cosita por aquí y una cosita por allá, pero todo está siendo el aventón. Caray Andrés, ya reconoce que el tiempo se te agotó, y aunque lo trates de disfrazar, la transformación no avanzó y es hora de tener resignación. Claudia Sheinbaum sí le hace honor a la famosa cuarta transformación, porque ella se ha transformado de un perfil tranquilo y profesional a un perfil muy irritado, porque la presión es muy difícil de asimilar, y si la consentida Sheinbaum no puede controlar sus emociones, ¿cómo podría gobernar? Por eso te recomendamos que hagas un poco de yoga o que practiques meditación, para que transmitas una imagen de mayor tranquilidad. No se trata de mano dura. Amiga, date cuenta. Que alguien le explique al señor Andrés Manuel, qué es lo que pasa cuando te aferras a poner a tu consentida como tu relevo, pues ella va a dar lo mejor de sí, y ella intentará ser divertida. Ella tratará de transmitir mucha energía, y ella tratará de ser competitiva. Pero recuerda Andrés, no le puedes pedir peras al olmo, ahora solo es cuestión de tiempo de saber si esa pera sí maduró o de plano se marchitó. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos. Andresito, como dijiste alguna vez en el pasado, por favor serénate, porque ya son tus últimos meses en el poder, y la imagen que transmites es de cansancio, fastidio e incomodidad. Pero descuida Andrés, ya casi termina tu periodo en el poder. Ah, pero eso sí, cuando venga Sheinbaum a invitarnos a la 4T, le diremos que ya sabemos cómo es el gobierno del ganso, que estuvo en Palacio Nacional y nos dejó mucho en qué pensar. Que estamos orgullosos y orgullosas de usted, querido presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, no se haga! Sería interesante preguntarle a Claudia Sheinbaum si ella conoce el significado de la palabra responsabilidad, porque parece que ella aún no conoce esta palabra, pues de ser así ella nos podría compartir quién fue el responsable del derrumbe del metro. Pero Sheinbaum prefirió guardar silencio y dejar que todo se tranquilizara. Pero caray, Claudia, parece que aún no estás lista para la gran responsabilidad de gobernar. Por más que quieras esconder, por más que quieras hacer a un lado, esto es inevitable. Lo que no quieren que recorremos. Exactamente. Claudia Sheinbaum logró ser jefa de gobierno, y ella prometió que se le invertiría mucho cash a mejorar el transporte público. Pero entonces, Claudia, ¿qué fue lo que pasó en el metro? Porque ya no se dieron muchas explicaciones sobre este tema. Solo dejaron pasar el tiempo para que todo se olvidara. Pero ya no se concluyeron esas investigaciones. ¿O será que si destapan quién fue el responsable, se podrían quedar fuera los de Morena, de Palacio Nacional? Ve, ve, esto es Claudia. Sheinbaum contrató a especialistas para descubrir qué fue lo que pasó en el derrumbe del metro. Pero cuando ellos le dieron su diagnóstico, que todo sucedió por falta de mantenimiento, Sheinbaum no lo aceptó y aplicó las mismas tácticas de Andrés Manuel, que esas investigaciones eran de sus adversarios para derrumbar a su sexenio. Pero qué bárbara, Claudia. Aprendan a reconocer sus tropiezos, porque ya es cansado ver cómo los de la 4T nos quieren dar a tole con el dedo. La empresa que Claudia Sheinbaum contrató para que hiciera el fritaje internacional le dijo, fue tu culpa. El mantenimiento. El mantenimiento. Sheinbaum hasta el momento no ha tenido que dar explicaciones sobre el caos que dejó su administración de la CDMX. Pero esto pronto cambiará a Claudia, porque ya se acercan los debates y ahora sí será el momento de que nos expliques por qué hubo tan mal manejo en el derrumbe del metro. Solo esperamos que estés preparada para lo que viene y no te quedes congelada sin saber qué responder. En donde Claudia Sheinbaum es responsable. Claudia, el derrumbe del metro es un claro ejemplo de tu forma de gobernar. Cuando las cosas se te ponen difíciles, decides ignorar el tema. Pero esto no hace que los errores desaparezcan. Y si tus aspiraciones son las de llegar al poder, pues aprende a lidiar con las adversidades. Porque si llegas a Palacio Nacional, te vas a enfrentar a muchas complicaciones y esperamos que las puedas resolver. Sin la ayuda del señor ya sabes quién. ¿Dónde están los responsables? ¿Impunidad? Claudia Sheinbaum y López Obrador están muy ocupados encontrando la forma de seguir en el poder y no están atendiendo las necesidades importantes que necesita el país, como verificar el mantenimiento del metro que se haga correctamente. Pero caray, Andrés, les exigimos que se pongan a trabajar, porque el beneficio es para todos los ciudadanos. ¿Y de qué nos sirve que siga la 4T en Palacio Nacional si nos dejan el metro a cada rato sin avanzar? No crean que Claudia es radical. No, no crean que Claudia es como Andrés Manuel. Andrés no es el único que no está a gusto con las investigaciones de Loret, porque Claudia ya está cansada de que le saquen sus tropiezos, como el famoso derrumbe del metro, donde Sheinbaum dejó muy en claro que ante los temas difíciles se congela. ¿A poco queremos eso para el país? Claudia Sheinbaum recorre el país con un discurso muy emotivo, pero recuerden que las palabras se las lleva el viento. Lo que esperamos son hechos, Claudia, y los hechos que tenemos hasta el momento es que nadie nos explica los problemas del metro. Todos echan la bolita entre ustedes, pero nadie se compromete a corregir sus tropiezos. Entonces ya lo sabes, queremos un discurso muy emotivo de cómo corregir los problemas del metro, porque como jefa de gobierno nos quedaste a deber. Y no se nos olvide que la señora Sheinbaum era la jefa de gobierno cuando la línea 12 del metro se cayó. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel nos piden la continuidad en su gobierno, porque ellos piensan que han trabajado correctamente para merecer otro sexenio. Pero entonces explíquenos por qué hay tantos reportes de los ciudadanos exponiendo las fallas en el metro. ¿Qué no se supone que ya le dieron el mantenimiento necesario para que funcione correctamente? O tal vez lo que necesita un mantenimiento urgente es la cuarta transformación. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva nuestro movimiento! ¿En el proceso nada le sale a estos de la 4T? ¡No, y no tienen por qué salirles! ¡Todos lo hacen mal! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!